Besos, caricias y momentos llenos de amor son solo algunas de las cosas que existen en las relaciones de pareja. Lamentablemente, no todo puede ser miel sobre hojuelas. Por lo que en algún momento el amor puede tomar un sabor amargo. Esto lo saben a la perfección Aisling Derbez y Mauricio Ochman, pareja que recientemente anunció una separación. Esta triste noticia no le gustó a nadie, en especial a sus fanáticos quienes aseguraban que eran una de las mejores parejas del espectáculo. A pesar de ser casi el uno para el otro, por ahora Aisling Derbez y Mauricio Ochman están separados, sin embargo, antes de casarse cada uno tuvo sus propias historias de amor. Muchas personas aseguran que la hija de Eugenio Derbez tuvo algo que ver con Kalimba, justo cuando ella comenzaba su carrera. A pesar de esto, jamás se les vio en público comportándose cariñosamente. Lo cierto es que Aisling Derbez protagonizó el vídeo musical del tema Solo Déjate Amar. Una de las parejas de Aisling Derbez fue Cristian Vázquez. Ambos trabajaron juntos en la serie Los Minondo. Su relación duró tres años. Posteriormente cada quien tomó su camino. Cristian Vázquez ha participado en películas como El Isium y Crimen Sin Perdón. Una de las principales relaciones que tuvo el actor fue con la arquitecta María José del Valle, con quien se casó y tuvo una hija en 2004. Mauricio Ochman se divorció en 2008 y cada quien siguió con su vida. Posteriormente, Mauricio Ochman comenzó una relación con la actriz colombiana Adriana Campos. Por desgracia, ella falleció en 2015 en un accidente automovilístico y, a pesar de que ya no tenían contacto, Ochman le dedicó un mensaje. En 2012, el actor estuvo con Begoña Narváez. Sin embargo, solo estuvieron cerca de dos años juntos. Aisling Derbez y Mauricio Ochman se conocieron cuando filmaban la película A la Mala. Ambos se dieron una oportunidad cuando terminó la cinta. Se casaron en junio de 2016 y en 2017 anunciaron que tendrían a su primer hijo.